disfrutando de estos paisajes, viendo a nuestro Huayna, intentando ver a Lillimani y ver la ciudad desde las cámaras de Avellala me pareció bien interesante, así que ha estado muy divertida la introducción. Buenísimo. El otro día cuando charlábamos un poquito, viniste básicamente a darnos algunas explicaciones, tu posicionamiento respecto al tema de la ordenanza 046, que por cierto hoy va a ser motivo de una sesión en el Consejo Municipal. Se espera que se la pueda abrogar, ¿no es cierto? Creo que esa es la expectativa en este momento, aunque seguramente van a haber algunos intentos todavía para tratar de ir adelante con la normativa. Ese día ha sido como al paso hablaste de una campaña que estabas haciendo, justamente en consonancia con la Navidad, especialmente pensando en los niños. La dejamos ahí, pasó, y después pensamos y dijimos, che, lanzó una cosita, ¿por qué no la agarramos de nuevo? Así que hoy un poco la idea de invitarte era para desandar también ese camino, después tendremos tiempo para pensar un poquito qué va a pasar esta tarde con la ordenanza, pero vamos aquí a esta campaña tan interesante. Tenemos un par de videos, no sé si lo tienen los compañeros, son dos videos, ¿no? De una niña y un niño, no sé si los tienen, los prepararon o no, la verdad es que no... Ahí, ahí tenemos, dale, dale, sonido propio, dale, dale. En esta Navidad, cuando se acerca la Navidad, empiezo a soñar con los regalos, muchos regalos. Me encantan los juguetes. ¿Qué tal una Barbie aventura? Yo sueño ser como ella y viajar a muchos lugares, con muchas aventuras y desafíos, o donde me lleven mis piececitos. Pero mis zapatos están muy gastados, es por eso, para esta Navidad, quisiera un par de zapatos nuevos. Porque yo también quiero dejar huella. Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. Que debería ser una cosa de todos los días, ponerse en el zapato, ¿no? Empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos, no solamente en esta oportunidad de los niños, sino también de las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, las personas que están en situación de calle y que ahora van a empezar a sufrir la inclemencia del tiempo, el frío. Ponte en mis zapatos, debía ser un lema de todos pensando en apoyar a la sociedad. Seguro. En este caso, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Digo, te cuento, es una iniciativa de la Fundación Ciudad Humana, del equipo de la Fundación Ciudad Humana, que se pensó en hacer algo diferente, también en función de algunas experiencias que tuvimos. Yo lo estuve narrando, una de las experiencias que tuve cuando estaba de gerente del teleférico, hacíamos recolección de juguetes, justamente tocando el corazón de las personas solidarias, que estoy segurísimo que en La Paz existen muchísimos, y recolectábamos juguetes. Y después, claro, los íbamos a entregar. Entonces, me tocó una oportunidad, llevo una cajita de una muñeca, la llevaba a la niña, la niña lo recibe con mucha alegría, una sonrisa enorme, una felicidad total, se la lleva al pecho del juguete y deja al descubierto sus pies. Y claro, en sus pies no habían zapatos. Y yo le pregunto a la niña, ¿y tus zapatitos? Porque hacía frío, ¿no? Y caminar descalzo no era lo más adecuado. Y le digo, ¿y tus zapatitos? Y me dice, no tengo. ¿Cómo que no tiene zapatitos? No tengo. Y entonces, en ese momento, entendí que sí, estaba muy linda la campaña, la recolección de los juguetes, pero ella necesitaba otra cosa que era más importante. Sí, también un juguete, pero necesitaba algo que le pueda durar todo el año, porque seguramente para su actividad lo iba a necesitar. Y es imprescindible que esos piececitos tengan unos zapatos. Entonces dijimos, cambiaremos el enfoque de nuestra campaña, tocaremos nuevamente las puertas de estos corazones solidarios que nos apoyan con juguetes, que hacen sus chocolates para los niños pobres que están asistiendo y acompañando a las personas de la tercera edad. Y les tocaremos el corazón y les diremos, ¿por qué no cambiamos el enfoque? Y en vez de comprar juguetes, en esta oportunidad les compramos unos zapatitos nuevos. De ahí surge, Gringo, esta iniciativa, para que podamos recolectar en una meta que tenemos, más o menos mil zapatitos. Estos mil zapatitos puedan ser entregados justamente en esta Navidad, perdón, recolectados en esta Navidad, y puedan ser entregados en el mes de enero posiblemente a todos los hogares para que inicien el proceso de clases con un zapatito nuevo. Así que invitamos a la población de La Paz, de Bolivia, a que se puedan sumar a esta iniciativa, a esta campaña, que de verdad va a apoyar muchísimo a nuestros niños. Pero además es en el mensaje que estamos diciendo, ponte en sus zapatos, ponte en mis zapatos. Yo también quiero dejar huella, es decir, de alguna manera, darles la oportunidad de que puedan tener un ascenso social a nuestros niños y que de esa forma podamos aportar significativamente en su desarrollo. Seguro que sí. A lo que dice César, le vamos a añadir este video que justamente estaban viendo ahorita con sonido propio, ¿no es cierto?, por favor, compañeros, para volver a motivar un poquito, ¿no? Escuchamos recién a la niña, ahora vamos a escuchar al niño, ¿sí?, que también está esperando tu gesto solidario en esta Navidad. A ver, ¿lo escucharemos? Soy Francisco y tengo siete años, no tengo papá ni mamá. En el lugar donde vivo me dicen Panchito. Diseño con ser astronauta y volar entre las estrellas. Dicen que todos los sueños se pueden hacer realidad. Pero mi realidad es que soy huérfano y solo tengo unos zapatos con los que hago de todo. Dicen que para lograr los sueños hay que empezar por el primer paso. Pero mis zapatos son muy viejitos, así que por el momento sueño con tener un par de zapatos nuevos. Yo también quiero dejar huella, ponte mis zapatos. Bien, una cosa es cuando lo dice el César y otra cuando lo dicen los changos, ¿no? Así es, totalmente. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Por supuesto, porque son necesidades de ellos y lo dicen de corazón y lo dicen desde su visión, con sus sueños, con sus sueños de ser grandes y qué lindo que nuestros niños piensen en ser grandes y lo único que están pidiendo es que les apoyemos ahora para que sean en realidad sus sueños. Buenísimo. Bueno, sueño con un par de zapatos. Eso es algo que debería llamarnos al corazón a todos y en definitiva poder aportar. No son caros los zapatos. Estamos haciendo una campaña de zapatos nuevos, por favor, a las familias, a mamá, papá, que nos están escuchando, que a veces tienen el zapatito que ya dejó el hijo. No, no estamos haciendo ese tipo de recolección. Estamos haciendo una recolección de zapatitos nuevos que cuando le vayan a comprar al hijo piensen que hay otras personas que también lo necesitan y compren un parcito más. Lo manden. Tenemos dos lugares de acopio. Estamos en la Plaza Camacho. Estamos también en el Centro Comercial El Bosque, en la zona sur. Y, por supuesto, también pueden contactarnos al teléfono que está en pantalla, 780-91269, para que puedan ustedes también llamarnos y de esa manera podamos nosotros darles respuesta, ir a recoger o nos lo traen a las oficinas de la fundación. Como sea, la idea es que podamos acercarnos a ustedes, que tienen un gran corazón, y a través de esta donación podamos acercarnos también a los niños que lo están necesitando. Este es el teléfono, entonces, al que pueden llamar, contactarse para hacer su donativo, el 780-91269. Esto es para quienes nos siguen a través de la radio. 780-91269. ¿Sí? ¿Otra vez? 780. ¿Otra vez? ¿Me lo vuelves, por favor? 780-91269. 780-91269. Vamos a los lugares de acopio. Estos ya son lugares a los cuales la gente puede acudir llevando, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí dejar. ¿Sí? Repetiremos. Son dos, básicamente, ¿no? Uno en el centro de La Paz y otro en la zona sur, ¿correcto? En el patio de comidas de la Plaza Camacho, ¿ahí en qué lugar específicamente? ¿Es un área que han dispuesto? Es un área bastante grande, pero donde está el patio de comidas, en la parte inferior, se ha establecido un lugar donde tenemos un receptor de la donación. Es notorio, digamos. Es bastante notorio. Dice, ponte en mis zapatos. Y hay un equipo de jóvenes que también están haciendo activaciones para motivar a los corazones solidarios a que se puedan ir a comprar el zapatito y traerlo y que se convierta en su donación. Ahí pueden ponerle un sticker, el nombre de quien está donando. No es obligatorio, pero sería ideal que pongan el nombre y también pongan su número de teléfono porque quisiéramos que haya exista una conexión. Quien vaya a recibir el zapato después le pueda mandar un mensajito, quizás le pueda llamar por teléfono, quizás puedan generar una amistad entre quien ha donado y quien ha recibido el zapatito. Es algo sensacional el poder entregar de verdad el premio mayor, no es el que lo recibe. Eso se lo tengo que decir por experiencia propia, si no es quien nos lo da. Porque se llena el corazón de un sentimiento que es invaluable y que es a veces indescriptible. Por eso yo invito a la población que puedan hacer ustedes su donación y quizás también acompañarnos a hacer la propia entrega, entrar en conexión con los niños que lo van a recibir. Esto va a ser algo sensacional para sus propias vidas. Perfecto. Veamos el segundo lugar que es en la zona sur. Dice, patio de comidas en el bosque Boulevard. Este es el que está en la 15 de Calacoto. Exactamente, en la 15 entre la... Sí, justamente sobre la 15 del que tal entrando el centro comercial del bosque. Correcto, detrás del Domingo Sabio, digamos, del colegio Domingo Sabio, que está sobre la avenida en la parte de atrás. Ahí en la 15 y la paralela a la avenida Vallivian, donde hay este centro de comidas también que es muy importante. Allí igual va a haber un lugar destacado. Sí, ahí es posible que tengamos dos espacios. Ya tenemos los recipientes donde se van a recibir justamente las donaciones. Y es posible que tengamos a una de las entradas en la calle 15 y la otra que es la paralela de la Nando Siles, que es la otra entrada. Entonces, en los dos lugares va a estar muy visible para que ustedes puedan dejar su donación y hacer este aporte significativo para todos los niños. No es en efectivo que hay que dejar. Son zapatitos. Son zapatitos. Si tienes efectivo, tómate 10 minutos, anda corriendo a algún lugar, compra el par de zapatitos y lo dejas. En el momento que vamos a estar haciendo compras para nuestros regalos, seguramente que vamos a pasar por una zapatería y comprar un par de zapatos, dos, tres, lo que les alcance, pues siempre va a ser bienvenido. Correcto. Pensando en niños, ¿no? Pensando en niños. ¿Y zapatos, digamos, de qué número? Hasta 32, 33. Bueno, ahora los niños tienen el pie grande. Algunos de los niños han nacido con un pie mucho más grande. Así que hay que pensar entre zapatos de bebés incluso, de chiquititos, de niños de 1 o 2 años. 18, 19. Hasta jóvenes de 15, 14, 15 años más o menos. O sea, ¿por qué no hasta un 38, digamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pueden ser zapatillas, pueden ser zapatos, lo que gusten, ¿no es cierto? Todo tipo de productos. ¿Desde cuándo están haciendo la recolección? ¿Desde cuándo la gente puede ir con los zapatos a estos lugares o llamar por teléfono? Bueno, ya están habilitados los centros de acopio desde las semanas pasadas y yo te agradezco mucho, Gringo, por el espacio que nos das para que la gente se entere porque a veces lo que falta es un poco de comunicación, de difusión para que sepan de qué existe esta campaña, que tiene ese propósito, esa finalidad porque yo estoy seguro y lo hemos comprobado en la Ciudad de La Paz, hay corazones solidarios. ¿Cómo no? Que sacan a veces de sus ahorritos. Lo que les falta. De lo que no tienen incluso, pero separan un dinerito y dicen esto va a ser mi aporte en esta Navidad por beneficiar a algún niño, alguna niña que lo está necesitando. Así que estoy seguro de que a través de la señal de Aviala vamos a llegar a esos corazones solidarios. Estos corazones solidarios van a ir a hacer su comprita del zapatito y después se van a acercar a la Plaza Camacho o al patio de comidas del bosque y van a hacer la entrega respectiva. Correcto. ¿Cuándo es la fecha de límite, digamos, de corte? De decir, hasta esta fecha entreguen, porque vamos a hacer luego la entrega. ¿Cómo más o menos viene esa parte? Bueno, en primera instancia habíamos pensado que debíamos hacer la recolección hasta el 21 de diciembre. Sin embargo, hemos recibido sugerencias de la misma población que nos dicen amplíenlo porque el momento en que más necesitan el zapatito de los niños es cuando empiezan las clases. Entonces, ¿por qué no se dan un margen de tiempo hasta los primeros días de enero? Y quizás en Reyes estemos haciendo las entregas respectivas. Ya veremos el momento, pero sí vamos a ampliarlo hasta principios de enero la campaña y la recolección de los zapatitos. Correcto. Buenísimo, entonces. Ahí está la iniciativa. Una vez más, el teléfono que aparece en pantalla. Déjenlo un ratito para que la gente se contacte. El 780-912-69. Pueden llamar a ese teléfono. Incluso ustedes podrían eventualmente ir a retirarlos. Por supuesto que sí. Es un número interesante. Ahí lo tienen. Ahí está el teléfono. Y los lugares, una vez más, en el patio de comidas de la Camacho, el mercado Camacho, ¿no es cierto? Y el patio de comidas, el bosque Boulevard, allá en la zona sur, en la calle 15 de Calacoto, en el sur de La Paz. Bueno, César, desearles el mayor de los éxitos. En tanto y en cuanto esto sea un éxito, va a alegrar a muchos niños. ¿No es cierto? Uno a ratos piensa y dice, pierde un poco la perspectiva y dice, un par de zapatos, por favor. Pero hay historias en las que te enteras que un par de zapatos había sido la diferencia entre la más grande dicha y la más grande pena. Totalmente. Mira, estamos siguiendo la carrera de esta joven atleta, Jocelyn Camargo, que venció los primeros récords de atletismo corriendo descalza. Y no por una causa de ningún tipo, sino porque no tenía dinero para comprarse zapatillas. ¿No? Acaba de firmar un convenio con la empresa Nike, que ella es parte de las figuras que tiene Nike ahora en esa élite de atletas. Un par de zapatos, un par de zapatillas. El beneficio que da. Pero además, ponte en mis zapatos, significa que nos pongamos en la realidad, que pensemos sobre la situación que están viviendo estas personas. Y imagínense ustedes un día sin zapatos. Nada más un día sin zapatos. O unas horas sin zapatos. El frío, la incomodidad. Y eso en casa. ¿Qué ocurriría si salimos a las calles? Sin zapatos, ¿cómo estaríamos? Entonces, creo que es importante que pensemos desde esa perspectiva, poniéndonos en el lugar de las otras personas, generando empatía respecto a otras personas. Y así yo creo que vamos a hacer una contribución significativa. significativa, porque por el valor hay zapatitos que no son muy caros, pero va a ser muy significativa para quien lo va a recibir. Y lo que tú has dicho también, que es muy cierto, que se va a alegrar quien reciba, pero se va a alegrar más quien da. Así es. ¿No sabes lo lindo que es decir? Mira, uchi. ¿No? Así es. Ya está. Bueno, César, otra vez éxitos, que vaya todo bien. Ahí tienen una vez más el número de teléfono. Bueno, vamos a ver.